¿En qué está pensando, Edi? No sé, en que al final nuestras supuestas grandezas terminan siendo, no sé, el fruto de nuestros grandes complejos. ¿Cómo es eso? Sí, no, no hablo acá del dulce de leche, del colectivo, del avirome. No sé, la avenida más ancha y la más larga, ni hablemos. Por ahí eso nos puso una meta demasiado grande. Pero ahora que venimos del fútbol, Maradona y toda la gloria, pero la trucha, mano de Dios, como la gran consagración de la viveza argentina. Y Messi, la responsabilidad, la timidez. Es, no sé, como que no podemos ser grandes sin aspirar, por un lado, a robarla un poco, o no sé, a vomitar de miedo. Y ahora vamos ahí, tras un nuevo emblema, un nuevo referente, una nueva consagración de lo argentino, que es el Papa Francisco. O sea, el gran argentino al mando de esta gran organización mundial que es la Iglesia. Los religiosos se quedan seguramente en el tema espiritual, en el mensaje, por ahí más puramente eclesiástico, pero fue un acontecimiento político impresionante. Yo creo que el origen de un acontecimiento político. Y todos quieren que el Papa, todos queremos que el Papa sea nuestro, el Papa sea el Papa que queremos. Y esto se ve, por ejemplo, en que, qué sé yo, el Papa la recibe varias veces a Cristina y la contra del gobierno se pone como loca con el Papa, porque lo acusa queriéndolo y defendiéndolo, pero ahí se le mezclan los papeles y como que los traiciona y como que se beneficia al gobierno. Y cuando el Papa se saca una foto con Macri, del otro lado se dice lo mismo. Entonces, lo eterno, lo de siempre. También hay una grieta ahí en el medio del Papa. Hay un Francisco para todos los gustos, pero hay un Francisco para todos. Y yo creo que lo que no se termina de entender, que el gran fenómeno no es exactamente que haya un Papa argentino, sino que haya un Papa peronista. Y es la consagración mundial del peronismo. Yo veía el discurso o la homilía del sábado en Asunción, el Papa diciendo que el problema de este sistema económico y político y social es sencillo, y es que el sistema no da más. Y este Papa que habla de rebelarse, que habla de portarse mal, que habla de repartir riquezas, no es el discurso habitual a que nos tenía acostumbrados la Iglesia en los últimos años. Es como un Che Guevara sin furia y sin fusil. Si uno lee la letra del discurso del Papa en esta América Latina, siempre tan convulsionada y hoy tan populista, si se quiere. Entonces, no es que el Papa la está bancando a Cristina, y no es que el Papa lo está bancando a Macri, o el Papa está poniendo tal o cual candidato. Por ahí tenga algo bueno, esta presencia supranacional de este Papa peronista, y que tenga que ver con, por ahí, estar llegando a la primera transición en democracia sin violencia, sin crisis terminal. Y por primera vez, tal vez desde que Perón estaba allá en España, hay un peronista al que se va a ver, o al que se invoca, allá, del otro lado del océano, para ver qué dirá el Papa sobre estas cuestiones. Entonces, yo creo que ese es el verdadero sentido, y que eso es lo que se va, se está empezando recién a ver en cuanto vaya creciendo más la presencia concreta del Papa Francisco recorriendo América Latina. La presencia de un Papa peronista. ¿Cuántas veces dimos por muerto al peronismo en 60 años? Bueno, el peronismo está vivo, y ya no solo pone presidentes, sino que puso un Papa. Tenemos un Papa peronista. Ahí estamos. Hola, buenas noches. Gracias por estar una vez más en el barro con nosotros, Francisco Alduncina, y acompañándonos con la batería. Y sí, hay acontecimientos que se resuelven en sí mismos, que empiezan y terminan, son noticia y chau, otra noticia los irá tapando. No es el caso de la visita del Papa Francisco, que acaba de concluir, que empezó en Ecuador, siguió en Bolivia y terminó en Paraguay. Porque hay acontecimientos que empiezan, y esa es la noticia, que acaban de empezar, y se irán desarrollando con el tiempo, e iremos viendo la verdadera potencia que tiene esta presencia del Papa Francisco en el esquema y el cuadro político tan complejo latinoamericano, y también en el esquema y el cuadro político argentino. De eso vamos a hablar esta noche, porque es un acontecimiento que va a seguir trayendo cola y que tiene influencia directa en la política nacional. Para hablar de esto, nos acompañan hoy Graciela Fernández Meijide, conocida por todos ustedes, ha sido una de las alma mater de la CONADEP en su momento, ha sido ministra de la Nación, está hoy participando del Club Político Argentino, Rosendo Fraga, analista político, consultor de opinión pública, analista también de situaciones de la política internacional. Está con nosotros Nick, acompañándonos, nuestro humorista gráfico invitado, gracias Nick por estar con nosotros, interpretando también con su dibujo este programa. El Papa Francisco, en su primera recorrida latinoamericana, sudamericana particularmente, este Papa que parece haberse puesto, o sea que constató, primero que nada, la gran capacidad de movilización y la adhesión popular que ha concitado en estos tres años ya de papado y sorprendió con su discurso, con su propuesta, con su concepto, poniéndose tal vez a la izquierda de los populismos latinoamericanos y veremos qué influencia tiene esto. Arrancó por Ecuador y se vio con este señor. Querido Santo Padre, el gran pecado social de nuestra América es la injusticia. ¿Cómo podemos llamarnos el continente más cristiano del mundo, siendo a su vez el más desigual, cuando uno de los signos cristianos más recurrentes en el Evangelio es compartir el pan? No entiendo, Santo Padre, como los países ricos, muchos de ellos mayoritariamente cristianos, podrán justificar éticamente a las futuras generaciones la búsqueda cada vez de mayor movilidad para mercancías y capitales, al mismo tiempo que penalizan e incluso criminalizan la principal de las movilidades, la movilidad humana. Y hay el Papa Francisco escuchando el discurso de bienvenida de Rafael Correa en Ecuador. Graciela Rosendo, ¿por qué el Papa empieza en Ecuador? El sentido político del comienzo de esta gira. La verdad que no sé si Rosendo sabe que lo diga él. Bueno, mirá, yo creo que el Papa ya estuvo en Brasil, no es el primer. Primera gira larga. Toma estos tres países sudamericanos, en septiembre va a estar en Cuba, Estados Unidos y Cuba, y en julio del año que viene Chile, Uruguay y Argentina. Yo diría que si vos lo pones en este contexto, me parece que tiene una cierta lógica porque Cuba viene en septiembre porque viaja a Estados Unidos, Brasil ya estuvo, fue el primer país que estuvo, y después, julio del 2016, Argentina, Chile y Uruguay. Confirmando algo que dijo de que asumió como Papa, que prefería dejar la visita a Argentina para después de las elecciones presidenciales, haciéndola coincidir con el Bicentenario. Con una mirada muy política. Geopolítica casi, geopolítica. Por eso me pregunto, sin pedir la información precisa, un sentido de por qué empezar esta gira más larga hasta ahora por el continente sudamericano, por un país gobernado, por un líder tan fuerte y tan asociado con lo bolivariano y con el populismo duro en Sudamérica. En el medio va a haber también elecciones en Venezuela, parece que el chavismo no viene bien, ahí también parece haber una intención del Papa de poder mediar en una transición ordenada, pacífica en Venezuela. Pero no te olvides, Eddie, que el Papa habló mucho con Obama y seguramente con Castro, con los Castro, hasta que se resolvió que Estados Unidos levantaba el embargo. Yo creo que a eso está íntimamente ligado al tema de su visita. Es decir, el modelo, me parece a mí, que se toma de Cuba, que después Venezuela desarrolla hasta un punto que creo que está al límite y donde yo marcaría diferencia con el de Ecuador, porque es autoritario el gobierno de Ecuador, pero es un hombre al cual no se le escapa la realidad geopolítica a Correa. Me parece que hay que verlo como ese enganche. Y termina, bueno, en Bolivia y en Paraguay, países que tienen realmente pocas capacidades hasta de salida fuera de sus propios límites, de salida al mar, entre otras cosas. Va por esos lugares. Yo esto lo estoy suponiendo. Pero hay una cuestión que a mí no se me escapa y creo que cometeríamos un gravísimo error si creyéramos que el Papa es argentino. Un Papa deja de ser la nacionalidad que tiene para ser del mundo. Y hoy lo que el Papa te está planteando es prácticamente el discurso de Paraguay, basta, no damos más. El mismo título casi hay una novela de policía, de Jaritos, el comisario, que describe, es un escritor que aprovecha su novela de policía para describir la situación en Grecia y se llama Hasta acá llegamos. Porque hay una, creo yo, con la globalización, con un crecimiento fenomenal del poder financiero que se torna especulativo muy rápidamente, ha creado una globalización útil en un sentido, pero muy, muy, muy injusta a nivel de los países y de los sectores más sumergidos. Incluso, una vez más, del norte y del sur, aun cuando ahora, como en el caso de Grecia, y ojalá no se extienda, en el propio hemisferio norte, en la zona de Eurozona. Estos eran discursos de la izquierda o de los líderes populistas, de los líderes nacionalistas, y de la iglesia pocas veces, salvo en algunos casos, qué sé yo, fuera de cámara, hablábamos de Juan XXIII. Y yo planteaba también el caso de Juan Pablo II, ante otra situación mucho más lejana a nosotros en el nudo de la cosa, que era la situación del desguace del comunismo en Europa. Bueno, mirá, yo creo que el Papa, cuando vos tomás la encíclica del Papa León XIII, fin del siglo XIX, tal vez es la doctrina social de la iglesia, y critica en ese momento los excesos del capitalismo, no es tan novedad lo de Bergoglio. Sí, yo creo que es novedad si uno lo compara con los discursos que yo decía, tanto el Papa alemán como el Papa polaco. Pero creo que el Papa polaco estaba también en un papel geopolítico, que era el momento de derrumbar el comunismo. Entonces, si trataba de derrumbar el comunismo, esta prioridad, que siempre vino teniendo la iglesia, la doctrina social de la iglesia, quedó atrás, o a un costado, no se apareció. Pero esto fue, es casi un cuarto de siglo, entre el Papa polaco y el Papa alemán, que esto quedó, ¿no es cierto?, a un costado. Admito también que siendo un Papa latinoamericano, esto se potencia más. Y que los medios de comunicación hoy dan un impacto, ¿no es cierto?, mucho mayor. Yo creo que el papel del Papa en esto es muy importante porque, bueno, voy a simplificar, pero creo que en gran medida el marxismo o el comunismo contribuyó a que el capitalismo se autocorrigiera y en parte se humanizara. Y hoy el capitalismo no tiene un desafío, ¿viste?, teórico, económico. La caída del muro nos cayó para varios lados. Claro. No, no, y tuvo influencia a un nivel mundial en los sistemas de pensamiento de todo el mundo. Y entonces esta reflexión que él está poniendo creo que es necesaria y oportuna que lo haga alguien, ¿no es cierto?, con relevancia. Porque como el pasaje de Correa que vos pusiste es muy cierto. América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. Pero tras su década de mayor crecimiento económico, haber reducido la pobreza y haber aumentado la clase media. Y yo creo que en ese sentido, yo no puedo dejar de pensar en Juan XXIII, así como la encíclica de León, también del Papa León, era importante. Porque Juan XXIII hizo que la Iglesia tomara la opción por los pobres. De ahí la teología de la liberación y todo lo demás. Y él dice una cosa. En un momento de grandes convulsiones a nivel internacional. Exacto. Pero él marca una cosa ahora, Bergoglio. Casi dice, a mi interpretación, humildemente, habría que proponer aquello que desgraciadamente se propuso peleando por el poder en la boca del fusil. Basta. Con violencia eso se demostró que no se consigue. Tampoco con ideologías duras y estructuradas. Acá hay que trabajar todos juntos. Está hablando de eso. Y curiosamente, yo ayer viajaba con mi hijo, que trabaja mucho en Europa y acá, y que me decía, mira mamá, si hubiera un partido político, lo cual es una total fantasía, que entendiera hoy que hay que tomar acuerdos, partiendo de las dificultades que tiene la eurozona, ¿no? Generales y donde se equilibraran las cosas y demás, yo me afilio. Me dice, en otro no. Claro, es una fantasía total. Sin embargo, el Papa tiene una fuerte fantasía, pero basada sobre cosas reales. En un momento de auge de la politización, a nivel internacional y a nivel regional también, ¿no? Vamos a ver otro fragmentito más de la visita del Papa, cuando estuvo con Evo Morales, que le hizo un regalo muy especial. Y le regala una escultura de un sacerdote. Es una hoja y un martillo con un Cristo crucificado en esa figura. La reacción del Papa, que el ruido ambiente no se alcanza a ver, aparentemente dice que no, eso no está bien, se sonríe un poco. Fue el único contrapunto, si se quiere, que Hugo, en realidad, y muy amable y en el medio de la entrega de un regalo, y lleno de una simbología, donde, bueno, ahí cada cual mostró su papel en ese encuentro. ¿Qué sentido tiene ese eso no está bien? Yo personalmente creo que el Papa, después de esto, unas horas después, dijo, las ideologías, en el mundo occidente, a la aplicación de las ideologías, ha llevado a las dictaduras. Para mí es una conjetura, pero creo que es una respuesta muy concreta a ese regalo con el símbolo del comunismo, la hoja y el martillo en este momento. Ahora, yo creo que también... Un símbolo de épocas que tal vez ya estén pasadas, o no, Graciela. Yo creo que sí, a menos que quiera decir que lo que se pidió, porque de últimas acá dijimos, cuando el muro se cayó, no hubo contención para un capitalismo, que al principio había desarrollado el estado de bienestar para contrarrestar, y que de repente se expande sin que nadie lo frene. Bueno, a lo mejor Cristo frena a los... Pues hay mil interpretaciones. O podemos decir, Evo sabe cómo robar cámara. ¿Qué sé yo? Podemos ir a distintas interpretaciones. ¿Qué decías vos, Rosendo, al respecto? No, mirá, yo creo que también este ha sido un viaje con mucha definición política por parte. Ahora, también, él ha sido crítico del populismo latinoamericano en este viaje, contra el personalismo, contra la concentración del poder, con la falta de diálogo. Una crítica muy dura a la corrupción. Por eso yo decía al principio que de algún modo se pone a la izquierda. Yo creo que ha habido una crítica, bueno, a la izquierda, o también desde una perspectiva más liberal y institucionalista. Yo te diría... La limitación del poder, a lo mejor, ha sido más socialdemócrata en economía, pero cuando critica la concentración del poder, ha estado... Es más liberal. Viste, ha estado, me parece a mí, ¿no es cierto?, más liberal. Me parece que ha sido con muchos matices, ¿no es cierto?, este viaje. Y a mí me gustaría insistir sobre el término liberal, porque tiene mala prensa en la Argentina, sobre todo entre el progresismo. Hay una confusión entre lo que es el liberalismo político, y de eso creo que estamos hablando. Y esto creo que es de lo que estamos hablando. De un liberalismo político que te dice, que te habla de los derechos, que cuando te habla, en el caso nuestro del Estado, te habla de república. Una república donde el poder ejecutivo no puede transformarse, confundir lo que es gobierno y Estado, porque eso es república. Y eso es un pensamiento liberal, políticamente. Y me parece que el Papa está marcando todas estas cuestiones. Ahí tenemos a Cristina, que fue ayer domingo a saludar al Papa, a llevarle un regalo. Le llevó, bueno, curiosamente, Graciela Fernández Mejide invocaba el nombre de Juan XXIII. Cristina le llevó enmarcado un recorte de diario con un textual, una nota, de Juan XXIII, donde decía que había rezado por Eva Perón. O sea, otro gesto político, otra imagen política más metida en la visita del Papa. Esta visita, que bueno, estuvimos hablando de política durante toda la charla. Un acontecimiento que recién empieza. Ustedes ya marcaron la agenda de este año. Viene Cuba, viene Estados Unidos, viene... No, va a ser muy importante. Yo tengo la impresión, Edi, pero bueno, tal vez por muchos años viviendo en el siglo anterior, de que el levantamiento del embargo en Cuba, la visita del Papa a Cuba, en realidad para los latinoamericanos, casi es comienzo del siglo XXI. Ahí acá, de nuevo, hay una bisagra. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haberse metido en el barro con nosotros, hablando de la visita del Papa. La última cadena nacional de la Presidenta de la Nación fue el 9 de julio, el Día de la Patria, y la Presidenta comparó la situación de Grecia con la situación de Argentina en 2001. Yo creo que hoy, la Argentina, en un mundo muy conflictivo, en un mundo donde se han derrumbado paradigmas económicos, políticos y culturales que aparecían de una solidez inquebrantable, donde vemos un mundo que pretendidamente está muy desarrollado, pero que está imaginando las mismas soluciones que ya dieron malos resultados, pésimos resultados. Y tenemos aquí el ejemplo brutal de la Argentina del 2001. Intentar, uno lee las recetas que se han impuesto, por ejemplo, a Grecia, y es casi una copia exacta de lo que nos proponían y de lo que hicieron, fundamentalmente, que eso es mucho peor, en el año 2001, y cómo terminamos. Y acá con nuestro humorista gráfico invitado, Nick, ¿cómo andás? Muchísimas gracias por visitarnos. Como todas las emisiones de En el Barro, interpretando lo que vio del programa, del sentido del programa, nuestro querido amigo Nick. ¿Qué viste? Hablamos del Papa, está Gaturro, que es protagonista de estos tiempos. Alguien bastante conocido para vos y para el público. Sí, me suena Gaturro, de algún lado. Me suena. Lo tenemos al Papa Gaturro, con la camiseta argentina. Hablamos de Messi un poquito al principio. Habemus Papam Peronistum, ¿no? Como decíamos por primera vez. Bien los papelitos, otra cosa bien popular argentina, y que seguramente a Francisco le encantaría que sea recibido con papelitos. Y tiene un par de señas ahí. Este es el regalo de Evo. El regalo de Evo que ya lo... No sé dónde lo habrá puesto, pero bueno, acá lo pusimos porque es muy... Muy significativo estos días. Exactamente. Internacional y popular. Internacional y popular. Sí, porque no es un Papa nacional y popular. Es internacional y popular. Internac and Pop. Bueno, es un Papa peronista. No es un peronista cualquiera. No es... Nick, presentando nuevo material y venís también con novedades. Hiciste un... Renovaste tu convenio con Netflix. Estamos ahí, sí. Gaturro está en Netflix. Está, bueno, en Mundo Gaturro, para todos los chicos, que ya son más de 15 millones de suscriptos en toda Latinoamérica. Hola, pelota. Le vamos a decir a Francisco, porque como estamos en toda Latinoamérica, a ver si hacemos una gira juntos. Es para ahí se prende. Es para ahí se prende. Bueno, mostranos... Bueno, te traje el libro de Gaturro y Messi. El gran desafío. Ah, mirá que bueno. Que es un libro a total beneficio de UNICEF. No salimos segundos. O sea, vamos a salir primeros en librerías, en ventas. Y te traje la última novedad de Gaturro, que es el Gaturro 24. ¿24 ya? 24. Bueno. 24 y la novedad de Agatha, Gaturro se hacen teens y adolescente. Ah, mirá vos. Buenísimo. Para las nenas. Exactamente. Tapo, gracias. Gracias, Edi. Nos vemos todo el tiempo. Y vamos con nuestra querida amiga Carmela Bárbara. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a hablar de la parte bizarra, la parte bizarra de la visita del Papa de la gira latinoamericana. Antes, la última etapa de la revista Noticias, las intimidades de la increíble mudanza de Cristina Kirchner. Un proceso que ya está en marcha, en Olivos. Fotos exclusivas de cómo se van embalando las cosas y qué cosas se van embalando. Algunas traen su detalle. Bueno, la parte bizarra de la visita del Papa y cuando no... Victoria Cipollita, que parece que, bueno, no se quedó con las ganas. La mujer del momento. La mujer del momento, viste que yo creía que era mentira, no se va a atrever a ir. Se atrevió, se atrevió, se ve que tuvo algún temita con la ropa, no encontró la ropa adecuada, intentó taparse, pero el enterito justo le quedaba como chiquito. ¿Vos sabés que nosotros, ahí estamos viendo, hicimos un segmento que se llama I love Vicky. Parece que no fue lo que... Te amo, no fue lo que... No, lo que le gritaba a la gente no era perfectamente eso. Parece que en el avión también tuvo algún contratiempo. Son ámbitos donde ya no es tan bienvenida. De todas maneras es paradojal, nos sirve para reflexionar cómo somos los argentinos, porque tiene cada vez más trabajo. Viste que dicen, no, qué barbaridad, lo que le pasó. ¿De qué trabaja Vicky? Hace presencias, que no es lo mismo que apariciones porque ella está viva. Los muertos aparecen, los vivos se presentan. Ella hace presencias. Se presentan en boliches. ¿Y quién paga las presencias? Imposible saber, imposible saber si se facturan, por ejemplo, las presencias. ¿Se paga bien una presencia? Muy bien, muy, muy bien las presencias. Bueno, la cuestión que no la bendijo el Papa a Vicky, muchas gracias por habernos acompañado una vez más en esto que se llama En el Barro. Nos encontramos de acá dentro de una semana. Gracias. Gracias, Carmela. Ahí vamos con toda la fuerza de Francisco. Todos creen que ella se quiere quedar, pero ya empieza a irse. En noticias de esta semana, intimidades de una mudanza inédita, imágenes exclusivas de los preparativos para vaciar la Quinta de Olivos, los bienes que se lleva Cristina a los futuros hogares de la familia Kirchner, cómo planean el despoder. Además, Carrioli Sérgica y el pisito de terror que se compró Agustina Kampfer. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Banco Macro presenta Cuentas Sanas. El primer portal del país que te ayuda a administrar tu economía personal y familiar. Entra a cuentasanas.com.ar y empeza a administrar mejor tu economía de todos los días. Los libros de Edi Zunino. Patria o Medios. Periodistas en el Barro. Una década de guerra del gobierno con los medios y los periodistas. Editorial Sudamericana.